Noticia importante y positiva sobre María Corina Machado y Edmundo González. Hoy, en una reunión a puerta abierta de los partidos y en especial de Primera Justicia y por la unificación de todos los venezolanos, se comentaron varias vainas, pero las más destacadas aquí se las traen. Resulta que María Corina Machado está más firme que nunca y está clarísima y advierte que lo que se viene no es sencillo. Tenemos la etapa más retadora y desafiante del momento. Y claro que están claros que el 80% o 85% o más del apoyo de todos los venezolanos, eso ya ellos lo saben, pero no se conforman. Pues yo quiero contar algo, mi gente, es que no teníamos que caer en triunfalismo. Así que pilas con eso, recuerden lo que pasó con Capriles. Teníamos y caímos en triunfalismo y lamentándolo mucho, perdimos esa selección. Recuerden que esto no es un juego. También acotó que le emociona ver a tantos amigos que se encuentran por los caminos de Venezuela y que ya tenemos 25 años esperando este momento y faltan solamente 58 días para la libertad de Venezuela. Cabe destacar que el candidato presidencial, Elmundo González, también estuvo en dicha reunión y llamó a construir una observación ciudadana. Los que no saben, se trata de que todos nosotros salgamos a cuidar y a proteger nuestros votos para las presidenciales. Y dijo textualmente, sabemos a lo que nos enfrentamos. Por eso es necesario construir una gran observación ciudadana este 28 de julio. Así mi gente, pila, que lo que se viene fuerte, pero si lo hacemos bien, será un triunfo seguro. Así o más claro, el que entendió, entendió y el que no, me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.